Maquinarias fueron encontradas en mal estado, así lo informó el gerente municipal de la Municipalidad Provincial de Cabaná. Esto se debe, pues, al mal manejo ocasionado por la anterior gestión. Ya no ha sido de la maquinaria. La compactora de residuos sólidos marca Volkswagen, su estado inoperativo. La compactora de residuos sólidos marca Nissan, con la capacidad de 8 metros cúbicos, su estado regular operativa. Los motocars, en mal estado, de inmediatamente hemos habilitado dos motocars y una continua inoperativa. El sistema de insulso inoperativo, actualmente tiene el taller, aún inoperativa. Triciclos. La Municipalidad cuenta con 12 triciclos, que están en mal estado, que es para limpieza de las calles. Gerencia de servicios, con todas las gerencias de subida ciudadana. Unidades operativas, administración de maquinaria y equipos pesados. Bienes y documentos que sustenten el proceso de subasta pública que se encuentran en el proceso de investigación. Tal vez como el boquete de lina, excavadora Guria, camión Ford, el mini cargador, camión sin marca de fabricación 99, año 1990, camión de compactora Mercedes-Benz y tal vez pequeño Beni. Son que no cuentan con documentación respectiva. Ese es el estado de la maquinaria. Equipos y maquinaria. Equipos no resucionados y o residuos. Bomba de agua número 2, no entregó anterior gestión. La bomba de agua número 4, no entregó tampoco anterior gestión. La moto lineal, Honda, declaró pérdida sin documentos. Maquinaria inoperativa, tratado de Uruba, está botado en armas, en depósito. Al parecer lo mismo habría sucedido con el área de prensa de Televisión Cabaná, ya que no se encontraron ningún tipo de firmadoras y todos los equipos en total mal estado. Inclusive, algunos habrían desaparecido. Situación inicial del área de prensa de Radio Televisión Cabaná. Televisión Cabaná se encontró totalmente inoperativa por parte de equipos sin firma de convenio con la empresa de comunicación Capapice. Pise, SAC. Radio Camaná no se encontró equipo alguno, se argumentó que eran de propiedad del señor Javier Castro, así como la frecuencia de operación 90.9, razón por la cual fueron retirados durante el mes de diciembre de 2014. Aquí quiero hacer un paréntesis. Muchos, quienes conocemos de Canal del Estado, inicialmente, en la parte posterior, en la parte alta del Palacio Municipal, había unas antenas de Canal 7 del Estado, había las platos, como se llamaba antiguamente. En la actualidad, en el mes de diciembre, ha venido en el mes de octubre, los señores de Canal del Estado, a hacer su inventario respectivo, porque es obligación de ellos que vienen todos los años a hacer el inventario, a ver de sus bienes que están donados, o dando excepción de uso, a diferentes municipalidades. En diciembre, en enero, cuando entró la actual gestión, todos esos bienes de Canal del Estado, o están no habidos. Es cuestión de investigar, que esté investigando, porque ya se va a poner la lucha respectiva, porque, como vuelvo a reiterar, que en el mes de septiembre, octubre, estaba aquí en la municipalidad, porque están los inventarios respectivos. Situación, ningún bien, ningún bien en radio y televisión, que no van a hacer las computadoras, ya sean los equipos, ningún bien funcionaba. Todos han estado inoperativos. En la actualidad, con los presupuestos de este año, estamos tratando de poner operatividad el sistema radio de televisión cabana.